Supuestamente, las mujeres como yo no deben postularse para un cargo político. Yo no nací en una familia rica o poderosa. Mamá de Puerto Rico, papá del sur de Bronx. Nací en un lugar donde tu código postal determina tu destino. Mi nombre es Alexandria Ocasio-Cortez. Soy educatora, organizadora, new yorriqueña trabajadora. Trabajé con futuras madres, como maestra y como mesera. Y entrar en la política no estaba en los planes. Pero después de 20 años de la misma representación política, tenemos que preguntarnos, ¿para quién está cambiando a Nueva York? Cada día se vuelve más difícil para las familias trabajadoras como la mía. Los costos de la renta aumentan. El seguro de salud cada vez cubre menos. Está claro que estos cambios no han sido para nosotros. Y merecemos un defensor integral. Es hora de luchar por un Nueva York donde las familias trabajadoras pueden costearse. Es por eso que me estoy postulando para el Congreso de los Estados Unidos. Es hora de que reconozcamos que no todos los demócratas son iguales. Que un demócrata que acepta el dinero corporativo, las ganancias de la ejecución hipotecaria, que no vive aquí, viva a sus hijos a nuestras escuelas, no toma nuestra agua ni respira nuestro aire, no nos puede representar. Enseñaza universitaria gratuita, una garantía federal de empleo, reformas a la justicia penal y un seguro médico comprobado y ampliado para todos, podemos hacerlo ahora. No toma 100 años para hacer esto. Toma valor político. Una Nueva York para el pueblo es posible. Es hora para una de las nuestras. Vota por Alexandria Ocasio-Cortez el 26 de junio. Soy Alexandria Ocasio-Cortez y apruebo este mensaje. Vota por Alexandria Ocasio-Cortez y apruebo este mensaje.